Calcinado, así se encontró Alicia su vehículo la noche del pasado lunes tras escuchar un fuerte impacto que provenía del exterior de su vivienda, ubicada en la urbanización Cerro Negro de Alberche, en el término municipal del Casar de Escalona. El lunes por la noche, a las 12 menos 20 de la noche, oí un golpe muy fuerte en la puerta, oí a mis vecinos llamar, llamarme, gritarme, porque claro, no se oye mucho. Y cuando me asomé estaba el coche en llamas, ha podido ser intencionado, pero bueno, ahora cuando lleguen las peritaciones y tal, pues nos dirán exactamente. Desde hace algunos meses Alicia ha venido sufriendo amenazas contra su persona, en la calle, a través de redes sociales, amenazas que también proferían contra sus propiedades. Todo ello la ha llevado a formular denuncia en la Guardia Civil, pero parece ser que esto no ha surtido efecto alguno y han comenzado a materializarse. Son más amenazas personales, por ejemplo, decirme que me van a pegar dos tiros, que se van a meter en mi casa, que me van a quemar el coche, entre otras. Alicia es concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento del Casar de Escalona y presidenta de la Asociación de Vecinos de la Urbanización en la que reside. Todo apunta a que sus reivindicaciones en busca de servicios básicos para el residencial ha sido el motivo de algunas disputas con algunos inquilinos que no se muestran de acuerdo con esta idea. Hay vecinos que no están de acuerdo en tener agua potable por el coste económico que supondría. Mientras continúan las investigaciones que la Guardia Civil está llevando a cabo para esclarecer este suceso, Alicia asegura que su intención es continuar trabajando y que ninguna amenaza logrará intimidarla y apartarla de sus obligaciones.